Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más al espacio de la entrevista. Hoy queremos pulsar cómo está la comarca y cómo está Gandía desde el punto de vista de los populares. Las elecciones están falta un año, están, como diríamos, a la vuelta de la esquina, aunque algunos no lo ven tan cerca, y queremos valorar cómo se encuentra, decíamos, tanto la ciudad como la comarca. Y para hablar desde este punto de vista del Partido Popular, tenemos aquí, como no, al líder de los populares, Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Bienvenido y también presidente de la Diputación de Alicante. Muy buen día, bien hallados, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por la visita. Un placer, un placer. En primer lugar quería preguntarle por la visita que le traía estos días a Gandía también. ¿Qué era esa propuesta del tranvía en lugar del tren de la costa? Usted lo proponía desde la Diputación de Alicante, aunque el conseller Arcadí España salía a decir que no era competencia de la Diputación, que abarcaba dos provincias, en este caso la de Valencia, y que eso le iban a usar la Generalitat. Bueno, pues me alegra que haya tenido que salir el presidente del Partido Popular a hablar del tranvía de Nia Gandía, para que por fin sepamos lo que piensa la Generalitat Valenciana, casi de una manera reactiva. Creo que ha tardado menos de una hora, después de saber nuestra iniciativa, nuestra propuesta y nuestro hartazgo, en decir que no, no, esto de la Generalitat, oiga, mire, esto de lo de que uno es competente o no es competente, yo le puedo hablar de decenas de competencias impropias que las diputaciones estamos asumiendo en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, porque la Generalitat no hace su faena. Si quiere hablamos de las competencias en materia de salud mental, con el psiquiátrico de Alicante que lo estamos manteniendo nosotros, porque a la Generalitat no le da la gana de asumirlo, etcétera, etcétera. Pero no por ello vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones, y no por ello vamos a dejar de exigir las reivindicaciones que merece una tierra que está abandonada en su conexión ferroviaria desde hace demasiados años. El gobierno de España de Pedro Sánchez, el tren de la costa ni está ni se le espera, porque está absolutamente paralizado en el gobierno de Pedro Sánchez, nadie lo reivindica, y tenemos que plantear alternativas que puedan ser complementarias al propio tren de la costa. Este es el sentido en el que hemos puesto, porque hay un eje fundamental, fundamental en la Comunidad Valenciana, que es el eje Alicante-Valencia-Por la Costa. Pero dentro del eje Alicante-Valencia, la conexión de Nia-Gandía es aún más prioritaria, es aún más necesaria y va a afectar a mucho más gente. El impacto económico que puede tener, el impacto social, el impacto de transporte, es prioritario. Y nosotros, pues desde el Partido Popular, queremos recibir la sensación de hartazgo que tiene Gandía, que tiene Oliva, que tiene Edenia, porque es una conexión absolutamente fundamental. La de la Marina Alta con la SAFOR es el eje, probablemente el eje más prioritario y más destacable de toda la comunidad. Desde 1974, la SAFOR y la Marina no están conectadas. ¿Por qué ahora la solución va a ser un tranvía? ¿Por qué no se ejecuta el tren de la costa? No la única solución, sino alguna medida que pueda ayudar. Nosotros vamos a seguir luchando por el tren de la costa. Pero es que el tren de la costa tiene un problema, que es que los estudios de impacto ambiental están durmiendo el sueño de los justos. Parece mentira que hayamos tenido durante unos años un ministro socialista valenciano de fomento en esta cuestión. Que si los túneles, que si los impactos laterales, que en fin, tecnicismos, que hacen que no se haya avanzado. Primero porque no se ha reivindicado desde aquí, ni desde el Ayuntamiento de Gandía por parte del mismo partido, ni de la Generalitat Valenciana por parte del mismo partido. Y mientras tanto, pues todos esperando el tren de la costa, el tren de la costa. Lo que hay que es comunicar ferroviariamente cómo se merece esta zona. Que es una zona que conozco bien, que visito mucho, que la conozco perfectamente y que sé cuál es su necesidad. El tranvía es una solución más rápida mientras llega el tren de la costa, que lo vamos a seguir reivindicando permanentemente. Es un tranvía que es necesario. Es un tranvía que nos puede ayudar a esa vertebración. Y que es, en este momento, no solamente deseable, sino absolutamente imprescindible. Habla de una solución más rápida, pero en cambio de ese tranvía, solo conocemos la palabra tranvía. No tenemos un proyecto, no tenemos un trazado, no tenemos una inversión, unos plazos de ejecución. Claro que no lo hay, porque la Generalitat Valenciana no lo ha encargado. Que es la competente, no lo ha encargado. Oiga, cuando una administración que es la competente, como es la de la Generalitat Valenciana, durante siete años no hace nada por avanzar en algo, los demás nos tenemos que cruzar de brazos o podemos dar un paso adelante. Yo, como presidente de la Diputación de Alicante, digo que igual que voy a encargar un estudio para el tranvía de Elche, voy a encargar un estudio para este tranvía y que lo vamos a poner a disposición de la Generalitat Valenciana. Y además asumo un compromiso personal que esté donde esté, esté donde esté, con ese estudio, si goza del consenso de la gente, porque no haremos las cosas en contra de la gente, sino consultando a la gente, consultando a los usuarios, consultando a los ayuntamientos y con la implicación de las dos diputaciones provinciales, la de Alicante ya está encima de la mesa para poner en marcha ese estudio. Oigas que la Generalitat Valenciana no tiene ni la partida presupuestaria para hacer el estudio. Salen corriendo a decir que lo van a hacer después de siete años en los que nadie lo ha dicho y después de que haya salido el Partido Popular diciendo ya está bien. Pero entonces, ¿considera que va a ser una acción real o va a ser una promesa electoral a doce meses de elecciones? Oiga, mire, las promesas son para cumplirlas. Unos dicen cosas porque las dice otro para intentar disimular y otros ponemos en marcha proyectos para ejecutarlos y para hacerlos porque vale un dinero, porque tiene un cajetín presupuestario que hay que diseñar. Yo ya he habilitado la partida en la Diputación Provincial de Alicante para hacerle, para poner la disposición de quien pueda corresponder. Que en este caso sería la Generalitat Valenciana. Y mire, con muchas ventajas. Porque en cualquier caso un tranvía Adenia-Gandía-Gandía-Adenia nos va a ayudar a comunicar definitivamente hacia el norte, pero también hacia el sur, hacia Benidorm, etc. En segundo lugar, no tiene los impactos ambientales. No necesitamos al señor Pedro Sánchez, sino que lo podemos hacer desde la Generalitat Valenciana. En tercer lugar, se puede hacer sin complejos, porque creo que es importante que abramos a la participación público-privada. No sé si todo el mundo puede superar esos prejuicios. Creo que con la participación público-privada se puede agilizar todavía mucho más. No hay que hacer túneles, no tiene esos impactos medioambientales a sus laterales. Es un tren en superficie, es un tren de carácter urbano, con lo cual perfectamente lo podríamos plantear. Y así, en los requisitos básicos en los que se los vamos a encargar a los ingenieros de la universidad este estudio, vamos a hablar de una parada en Oliva, vamos a hablar de una parada más que necesaria, imprescindible, en el hospital comarcal, porque es fundamental y que pueda conectar definitivamente a Deni y Gandía, lo antes posible. ¿Eso es incompatible con el tren de la costa? En absoluto. Si alguien se cree que con esta medida absolutamente necesaria vamos a parar de reivindicar el tren de la costa, se equivoca. Al revés, porque es absolutamente complementaria. Oiga, hay ciudades que viven con cercanías, con tren de alta velocidad, con transporte de mercancías, y la intermodalidad es el sistema del siglo XXI. ¿Por qué Gandía no la puede tener? La conexión ferroviaria es uno de los problemas que tiene la comarca de la Safón. Otro, y que tenemos ahora muy patente, es la regresión de la costa. Usted ha visitado playas como la de Tabernes, lo ha visto. Ahora mismo la playa de Xeraco y la playa de Gandía están medio patas arriba por esa extracción de arena para que llegue a Tabernes. Un problema que parece que no tiene solución porque la extracción de arena y llevar arena de un lado a otro ya sabemos que no es la solución y que al final es un parche que solo hace tirar dinero. Claro que es un parche, porque si durante todos estos últimos años no se ha querido mantener la playa, no se ha querido hacer mantenimiento, no se han hecho los espigones correspondientes y no se ha cuidado las cosas como se tenían que cuidar, pues va ocurriendo lo que ocurre. Que los propios propietarios ni se les deja modernizar, ni se les deja mejorar sus casas, incluso para evitar problemas de seguridad para los turistas que puedan estar andando por la playa o por alrededor de sus propias fincas, de sus propios vecinos, pero por otro lado tampoco se está manteniendo la propia playa para que la naturaleza haga su curso normal, pues yo creo que también eso es perfectamente compatible para que el hombre pueda garantizar un desarrollo sostenible como corresponde, porque evitar todas estas cuestiones significa que la playa se va comiendo el terreno y al final perdemos por un lado la playa, pero por otro lado también perdemos la propiedad privada que no la pueden cuidar los propios propietarios. Es toda una sin razón. Nosotros ya hemos exigido en Senado y Congreso que se modifique esta parte de la ley, pero sobre todo que se pongan a trabajar los que llevan años, perdónenme, tocando el violín con este asunto, con una falsa demagogia ecologista, estamos perdiendo la playa y estamos perdiendo nuestras propiedades. Es la sin razón más absoluta. Sí, justo la semana que viene se cumplirá un año que se manifestaban vecinos, políticos, todos en la playa de la Goleta de Tabernes, reivindicando soluciones. Ha pasado un año, el Ministerio de Transición Ecológica no ha escuchado, incluso las cosas están peor. ¿A usted que ha visitado la playa y que lo ha visto in situ, qué sensación le da cuando ve esa imagen a pie de playa? Pues no hay más que ver las caras de los vecinos. Cuando he estado con las asociaciones de vecinos, cuando he estado con los propietarios, con las propietarias, con personas mayores, con personas jóvenes, que de buena fe han querido venir a vivir aquí con nosotros y que también fomentan nuestro turismo, fomentan nuestras estancias o que directamente quieren vivir ahí, pues no hay más que preguntarles. No tiene que ser aquí un político, que en este caso soy yo, el que hable por boca de ellos. Es muy fácil, es muy sencillo. Solamente ver la cara de decepción, la cara de esos ojos de impotencia de no podemos ni siquiera con nuestro propio dinero arreglar nuestras propias casas, la incongruencia es de tal calibre que es que no. Esto del Ministerio de Transición Ecológica yo creo que es más un ministerio de dictadura ecológica fake. Esto es como cuando hablan del trasvase de Tajo Segura que dicen que lo mejor para el medio ambiente es que no haya trasvases. No, hombre, no. Precisamente lo mejor para el medio ambiente es que pueda venir el agua y 50 millones de árboles puedan seguir viviendo en vez de que tengamos un desierto. Son cosas de sentido común que nada tienen que ver con falsas ideologías. Creo que tienen que ver con un desarrollo sostenible. Pero claro, para que sea sostenible tiene que ser desarrollo. Nadie puede plantearse una teoría de gobierno, un programa de gobierno, un programa electoral. Ahora que hablaba Rocío de que estamos en época preelectoral, aunque yo creo que se pueden hacer todavía muchas cosas con alto nivel de responsabilidad. Nadie se plantea un programa electoral o un proyecto para futuro para la comunidad valenciana sobre la base del decrecimiento, sobre la base de la regresión, sino el de poder seguir desarrollándonos con esa sostenibilidad. Yo lo que sostengo es que la propiedad privada de los señores propietarios en la costa y la playa y el mantenimiento de nuestras playas son compatibles. No hay que elegir, no se trata de blanco y negro, se pueden hacer las dos cosas. Pero yo le invito, que seguro que lo han hecho, en Radio Gandía a hablar con cualquiera de los propietarios que se lo va a explicar con mucha más claridad de la que yo soy capaz en estos momentos. Sí, lo hemos vivido y hemos hablado con ello. Me consta, me consta. Carlos, dejo al margen cuestiones más de la comarca, me centro en Gandía. Vamos a ir por parte, sobre todo, me gustaría abordar esas reivindicaciones que desde el PP de Gandía se están haciendo sobre la ciudad. La primera, y yo sé que usted y lo ha comentado ahora, que Gandía es una ciudad no prioritaria, pero sí que tiene mucho interés usted. No, no, lo puedo decir. Que la conoce. No, no, lo puedo decir. Prioritaria. Yo lo he dicho en Gandía y lo que es más importante, fuera de Gandía. Gandía es absolutamente prioritaria, Gandía es clave. Clave para el desarrollo de la comunidad valenciana en términos turísticos, en términos de vertebración, en términos económicos, en términos de comercio, en términos sociales, en términos de la ubicación geoestratégica que tiene Gandía. Para mí es clave, no solamente recuperar el gobierno de Gandía, sino que Gandía sea clave para abrir en una página la comunidad valenciana. Por eso, insisto en compromisos firmes que hemos adoptado aquí. Algunos tienen que ver con el desarrollo futuro como esto del tranvía Gandía-Denia, pero otros tienen que ver con la sinrazón y el desgobierno que estamos teniendo. Oiga, ¿cómo es posible que cada vez que paseo por Gandía está más sucia que la vez anterior? Fíjese que son cosas del día a día, veo una ciudad deteriorada y la gente lo ve y la gente lo dice. La situación del grado, la situación de la playa, ¿cómo es posible que el grado todavía no haya recibido una simple decisión de la Consejería de Sanidad de poder tener un centro de salud 24 horas? Precisamente hace unos días el PP colgaba una pancarta reivindicando. Es que no solamente es necesario sino que es imprescindible. Es que la CV-60 sigue sin estar acabada por el amor de Dios y esto no hay que poder esto es la generalidad valenciana la que tiene que asumir esto. Hace poco me contaban, perdóneme la anécdota, igual, pero hace poco me contaban que había un punto de encuentro familiar donde los padres separados pueden hacer el tránsito de las custodias y que ese espacio familiar fue suprimido porque fue el sitio elegido por alguna concejala del equipo de gobierno porque le gustaba como un nuevo despacho y en estos momentos no tiene centro de encuentro familiar. ¿Alguien con donderos de frente puede pensar que esto es de sentido común? Fíjese que ya no solamente hablamos de un centro de salud, no solamente hablamos de que las calles estén limpias, hablamos de que puede haber una convivencia algo tan básica ahora mismo en la sociedad de hoy como es un punto de encuentro familiar donde los padres y las madres pueden tener un lugar habilitado para poder hacer esto y resulta que como le gusta el despacho a la concejala de Gandía pues se queda con el despacho bueno esto es como los de Podemos en la Generalitat Valenciana permítame la analogía que en siete años han hecho cero viviendas públicas y que la mayor cero eh Podemos en vivienda y en todos estos años la mayor inversión ha sido el millón de euros para el nuevo palacete del conseller de vivienda es que son cosas que yo creo que merecen la pena que le demos una reflexión porque es que al final no tenemos TV60 no tenemos centro de día no tenemos centro de la tercera edad que no lo tenemos el centro de la tercera edad sigue pendiente no tenemos el centro de salud en el grado las 24 horas la playa está como está o sea yo creo que ya es la hora de Gandía porque es que si no va a llegar un momento en el que el listado de agravios y de desatenciones es tremendo yo mi proyecto de futuro es el tranvía yo quiero hablar del tranvía porque es fundamental para Gandía ha comentado usted ahora mismo la playa está como está es una de las críticas del Partido Popular aquí en la ciudad se ha venguda del grau que está ahora en obras y sobre todo también llega el verano está en obras y son muchas las quejas que está planteando el Partido Popular aquí en Gandía sobre esta cosa sí pero no son las quejas del Partido Popular Rocío si me permite son las quejas después de estar todo el día escuchando a los vecinos del grau a la gente de Gandía y sabiendo cuáles son sus carencias aquí no nos inventamos los problemas ni los agrandamos aquí lo que estamos es reivindicando sus soluciones cuando uno está metido en un despacho sin atender a la gente y prefiere tener el despacho en lugar de un punto de encuentro familiar lo que está es alejado de la gente entonces uno está pendiente con la oreja puesta en la calle sabiendo que es lo que le está reivindicando a la gente sin embargo cuando estás todo el día con los vecinos del grau con los vecinos de la playa con los vecinos de Gandía pues lógicamente te está llegando primero porque lo vives tú a veces hay que se cree que en el PP de Gandía estamos lejos de la realidad o que no somos gente de Gandía o que no estamos aquí no, no, aquí se vive todos los días pero lo que estamos tratando es una queja real es una queja que nos llega de estar en contacto todos los días con la gente que se está empezando a hartar y que la gente ya llega a un momento en el que hay cosas que son de tan simple reflexión que parece más que evidente que insistamos en ello y vamos a seguir insistiendo esto no es hacer una crítica un día aquí en los micrófonos de la cadena SER sino que hay que insistir y que hay que reivindicar las cosas muchas veces se consiguen a fuerza de reivindicación y yo, mire, yo soy muy batallero con estas cosas tampoco le gusta al PP la morada y en la primera línea de playa a usted que visita la playa de Gandía ¿le gusta? Mira, a mí yo soy enemigo de algunas cosas de algunas cosas sobre todo soy mi principal enemigo en estos momentos son los impuestos por cierto que tenemos en Gandía un gobierno que con los impuestos creo que en el ranking de presión fiscal municipal en la comunidad valenciana está en el podium del ranking de la presión fiscal y así muchas otras cosas la situación de nuestra costa es la que es solo hay que ir a la costa solo hay que ir a la playa para darse un paseo por ahí yo he estado hace poco en la playa de Gandía hace poco he estado en el grado hoy espero poder tener un rato para asomarme y poder ver la playa tan querida para mí y las cosas que caen por su propio peso en cambio no me negará que sí que beneficiados han sido por lo menos la hostelería la que tiene mayor amplitud para poner las terrazas en esa primera línea bueno es que yo creo que la hostelería ya le tocaba tener algún beneficio después de las restricciones injustificadas que ha tenido durante toda la pandemia injustificadas en horarios en veladores en cierres absolutamente desproporcionados por parte de la Generalitat Valenciana que es la que ha ido haciendo siempre por detrás nuestra hostelería nuestro ocio nuestros que para los que no creen en nuestro turismo no son importantes pero para los que sí que conocemos la importancia del turismo pues sabemos que son importantes yo creo que ya les tocaba por fin a nuestro sector de la hostelería a los que le mando un afectuoso saludo y toda mi solidaridad porque la hemos tenido durante toda la pandemia que pudieran recibir algo de aire porque claro cuando el señor Puig ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha ayudas a los autónomos decían que pensaban decían que pensaban en el sector de la hostelería resulta que esas ayudas eran incompatibles con otras con lo cual había que elegir entre la del ayuntamiento la diputación o la Generalitat porque no funcionaba o como han hecho los códigos CNAE los códigos de autónomos como las han hecho a distintos sectores de servicios dentro de la hostelería que algunos eran inaccesibles para poder hacer por si eso fuera poco lo han ejecutado tan mal porque las bases eran tan malas porque se han trabajado tan mal que ha habido que devolver 350 millones de las ayudas porque no se han podido librar bueno todo esto afecta a la hostelería todo esto afecta al turismo y seguimos rezando por la tasa turística claro porque esto es otra salvajada que nos quieren acabar imponiendo y no sabemos muy bien el simple discurso de que puede que haya una tasa turística está destrozando nuestra reputación en los mercados si el turismo es parte importante para esta ciudad mire la comunidad valenciana le pasa como a Gandía que siendo importante la industria siendo importante el comercio siendo importante nuestros sectores profesionales o nuestros o cualquiera de los otros sectores o es turística o no será este es el futuro de la comunidad valenciana tenemos que tenerlo claro compatible con las otras ramas de actividad por supuesto con el transporte etcétera etcétera pero una hostelería y un comercio vinculados al turismo son piedra angular de nuestra comunidad valenciana quien no entienda esto y siga poniendo paros en la rueda simplemente es que está en un programa de futuro de regresión y en un programa de futuro de volver hacia atrás y esto esto es contra lo que estamos nosotros estamos en una alternativa a todo esto que tiene que ver por conocer la realidad de la gente por escuchar a la gente y por saber cuál es el sistema productivo que nos tiene que ayudar a generar más empleo estable esto creo que tenemos que hacer el esfuerzo de explicarlo y que todo el mundo lo entienda que nosotros tenemos muy clara cuál es el sistema productivo que nos tiene que ayudar a ganar el futuro en esa alternativa que dice de conocer la realidad de la gente ha puesto el PP de Gandía en marcha las dos campañas la Gandía real y nos mueve Gandía para conocer para pisar la calle para pisar los barrios ahí está la clave de esos votos yo pongo al partido de Gandía con Víctor a la cabeza de referencia a muchos otros compañeros del partido de la comunidad valenciana el nivel de actividad el nivel de cercanía y el nivel de conocimiento real de los problemas y la capacidad de movilización y de ilusión que veo en el partido en Gandía por el cambio es un ejemplo yo lo voy a poner de ejemplo no solamente aquí sino con muchas otras agrupaciones locales del partido popular dice oye mirar a ver estos de Gandía que tienen las cosas claras que están haciendo que no paran que trabajan 24 horas que tienen ganas de darle la vuelta a Gandía y para mí es una gran satisfacción cuando veo un partido absolutamente movilizado estuve en fallas no hace mucho y bueno ahí tuvimos un rato un poco más de asueto y un poco de poder estar también con nuestra gente de nuestras fallas que lo ha pasado muy bien muy mal y queríamos apoyar en ese resurgir de nuestras tradiciones y se veía pues a todo un partido popular muy pegado a sus tradiciones que también es muy importante la vanguardia el futuro el turismo es absolutamente compatible con guardar nuestras tradiciones todo eso lo tiene el equipo de Víctor aquí en Gandía por tanto yo estoy muy contento de estar aquí de trabajar con ellos porque me contagia la ilusión Rocío ha dicho Víctor de referencia va a ser Víctor Soler el candidato del PP a la alcaldía de Gandía la candidatura a la alcaldía de Gandía va a ser la que la ciudad y el partido popular de Gandía quieran yo creo en la autonomía local creo en que en que este partido y esta comunidad se hacía de abajo arriba y por tanto cuando llegue el momento a quien primero a quien primero tendremos que escuchar su propuesta y su proyecto y quien tendrá el principal protagonismo para hacer para tomar esas decisiones es la propia Gandía y será el propio partido popular de Gandía con lo cual pues ya le puedo decir que lo primero que tendremos que hacer es sentarnos con su presidente a la cabeza para poner en marcha el mejor futuro para Gandía por tanto será una decisión del partido de Gandía pero Víctor quiere y hace una semana se realizaba ese congreso salía elegido Víctor Soler presidente entonces parece que está todo encaminado pero no me lo confirma Víctor Soler va a llevar al partido de Gandía a la alcaldía de Gandía con todo nuestro apoyo sin ninguna duda ¿va a llevarlo como candidato o insisto? será una decisión que tome el partido en Gandía yo es que creo que hay que ser escrupuloso y tranquilo las cosas creo que van por muy buen camino y creo que se me entiende pues lo dejo en suspenso en la decisión del partido en Gandía yo injerencias pocas ni tutelas ni tutías Gandía es la protagonista de lo que tenga que ocurrir en Gandía este es mi modelo de partido y este es mi modelo de comunidad por lo tanto no voy a ir por ahí interfiriendo en algo que tiene que formar parte de la autonomía del protagonismo local las cosas de Gandía las tiene que decidir Gandía sin nadie que venga de fuera a decir lo que tiene que hacer En el 2019 en las últimas elecciones el PP perdía aquí en Gandía tres concejales los socialistas sumaban cinco ¿ve posible esa reversión a un año de elecciones? Si hablo con la gente de Gandía sí si hablo con los vecinos de Gandía las ganas de cambio de que cambien las cosas y de que mejoren las cosas no me cabe ninguna duda que es posible abrir la nueva página pero no le hablo en clave de posibilidades electorales le hablo simplemente en clave de lo que veo que quiere la gente las sensaciones de sensaciones de ir por la calle que la gente te diga ánimo que te diga esto hay que cambiarlo así no podemos seguir mira cómo está este banco mira cómo está esta calle mira cómo está esta plaza mira cómo está el grado mira cómo está la playa mira cómo está la salud mira cómo está el punto de encuentro familiar mira cómo está la CEU-60 esto hay que arreglarlo esto hay que arreglarlo esto hay que arreglarlo tenemos que ponernos en marcha y yo voy captando esa sensación y esa sensación que recibe Víctor por la calle recibe nuestra gente por la calle y por tanto no es que vea más o menos posible el cambio electoral lo que veo es deseable imprescindible que abramos una nueva etapa en Gandía ahí está mi optimismo de cara al futuro para abrir esa nueva etapa ahora parece también no sólo en clave electoral municipal sino en elecciones en general las mayorías absolutas parece que han han pasado páginas son de otra época para lograr también gobernar a lo mejor sin esa mayoría sería necesaria un pacto sería necesario un pacto no sabemos si habrá todavía algún partido que se presente aquí a las elecciones con una ideología similar porque a lo mejor lo necesitan bueno yo en cuestiones de pactos a mí nadie me va a poder dar muchas lecciones porque tengo una coalición de gobierno con ciudadanos en la diputación de Alicante trabajamos en coalición todos los días ya ve que no es una coalición que de muchos titulares negativos durante estos últimos años si el señor Puig se veía se veía con su vicepresidenta otra era la noticia del mes y en la diputación de Alicante si yo no me veo con mi vicepresidenta de ciudadanos no verme es la noticia del mes y yo creo que uno tiene que estar acostumbrado al diálogo y a trabajar oiga los últimos presupuestos de la diputación de Alicante los hemos pactado nada menos que con compromiso que no es que sea mi adversario político es que es mi antagonista compromiso quiere tasa turística compromiso quiere tasa turística y yo no compromiso quiere decidir la educación de los hijos y yo quiero que la decían sus padres compromiso quiere subir impuestos y yo los quiero bajar en fin somos antagonistas y sin embargo hemos podido pactar un plan de apoyo a los pueblos y hemos pactado los presupuestos en cualquier caso yo creo que ya nadie empieza a tener apenas duda de que el cambio si es posible la comunidad valenciana lo tiene que liderar el Partido Popular por tanto todo aquel que quiera un cambio en la comunidad valenciana y lo desee tanto como nosotros que nos consta que hay mucha gente creo que lo más importante y lo más constructivo que puede hacer es plantearse que está usted dispuesto a hacer para que ese cambio liderado por el Partido Popular sea posible y ese cambio liderado por el Partido Popular va a ser posible en la comarca ahora mismo tenemos cinco alcaldes del PP Daimus Xeraco Beniflá Villalonga y Castellón de la Conquesta será posible ampliar esa capacidad el otro día estuve en Xeraco con Abelino que es un gran alcalde y también lo ponía de ejemplo oiga si usted quiere ver cómo es capaz de gobernar el Partido Popular en la comarca no tiene más que darse una vuelta por Xeraco y ver Abelino cómo tiene de limpia Xeraco cómo cuida la playa cómo hace las cosas me parece un buen ejemplo y aquí dentro de la comarca las ganas insisto reitero porque es que me lo contagian muchísimo las ganas que tiene el PP de Víctor en Gandía van a ser más que suficientes para que el cambio sea posible pues Carlos Bazón presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana veo que gana esa ilusión para ese cambio no les falta así que muchas gracias por su visita y suerte en los futuros proyectos muchísimas gracias un abrazo y gracias a la Cadena Ser muchas gracias y gracias a ustedes también les espero la próxima semana